Bien, en este momento estamos viendo la visita del señor gobernador aquí arriba en el barrio residencial José Francisco Peña Gómez con una importante comitiva donde estarán verificando algunos terrenos o los terrenos del INVI aquí en esta comunidad de residencial José Francisco Peña Gómez Vamos a ver quiénes son los que están ocupando, como dice Cruzito, ¿verdad? Isabel, ¿cómo va? Bien ¿Estás consciente que esos terrenos son los terrenos? Claro, pues yo mismo fui a la capital a hacer la inteligencia ¿Y que esos terrenos el gobierno los tiene destinados ahí para que cuando se consiga la oportunidad es un proyecto impresionante para la gente que no tiene casa? Ese fue el objeto de comprar los terrenos Bueno, bueno, también hay que hablar mucho, ¿cómo va a quedar? ¿Estás consciente? Está consciente Porque andamos, oye, andamos, pero el interés de nosotros es que ya la gente que ya no se siga porque entonces se nos va a ir de la mano y no va a ir de la mano Y no va a ir de la mano Entonces, este pueblo tiene muchas manos que no tiene la mano Y la idea del presidente y de la idea de nosotros del gobierno es que se concluye un proyecto de patrimonio El va a las reuniones, sabe de la vida Pero me satisface la actitud de él, él sabe que tiene que, el cacao es un fruto mayor, pero sabe eso Eso es cañada, por eso es lo que reforestamos las cañadas Eso es una cañada, que ahí hay muchas fuentes de agua, mira que reten así Esa fue la idea de reforestada para proteger las cañadas Pero usted está consciente que usted tiene eso ahí mientras tanto ¿Verdad? Mientras tanto, voy a hacer Que esté cuidando eso ahí mientras tanto, se aproveche de su cacao Para, porque la comunidad, la comunidad está vigilando Pero que no siembren, no siembren una mata más No dejen que nadie se pegue al lado sembrando Como hizo Mon que sembró como cinco tareas allí de mano que están recién sembrados Hablando con usted, después que va y habla ya, viene lo siguiente Porque lo de Mon está recién sembrado ¿Quieres también esto el cursito? Sí, esto tiene una casa ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Tiene una casa y tiene un conmigo ¿Y la boñita? ¿Eh? Está bien el curso Yo sé que esto es ajeno Pero él trabajaba aquí, a veces no está aquí el agua Tiene que andar huyendo con el... Bien Yo bueno, mientras que ellos quedan su tierra Hacemos en la marita ahí, ahí tú vas a tu hielo, tu cosa Eso es Es que yo tengo la comunidad encima, que no quiere... No quiere la gente Porque esos terrenos, los que vengo destinados, para que se va a iniciar un proyecto de casa o no Entonces si permitimos que él haga eso ahí O de ahí te aparece uno que hace un mes Y entonces va a matar ahí Miren que cuando está en una esquinita donde no le está retornando Hay, hay a nadie Pensé, sí Pero es, pues de eso no sé, que yo no, como es Yo lo digo porque es... ¿De quién es eso? Mío Eso está... Cuando ella compró el caso, pero con todo esto Mírales, bueno, tiene una esquinita donde... Mírales, bueno, tiene una esquinita donde... Se hace la casa, el que está ahí no hace la supervisión Aquí tenemos un del 6 de chiquito Yo tengo una familia, yo tengo cuatro... Tenemos la comunidad de Villegasena Que está ocupando los terrenos Y que se van a coger los terrenos, entonces... ¿Y cuál es el tesamento? ¿Cuál es el tesamento? ¿Cuál es el tesamento que están ocupando los terrenos? Solo domingo la reunión para que estuvo hoy A la vez de la tarde ¿Quién es usted? Y discúlpame ¿Eres tú? No... Yo... Él es el presidente de la asociación... De la asociación... Se va a visitar... Se va a visitar... Se va a visitar... Porque yo vine por aquí... El que está ahí al lado va a ser a ver... El otro de ahí va a ser a ver... Y así es que está... Y entonces todos los días viven agitados... Que uno no está en nada... Pero el día que yo vine por aquí... ¿Estaba... ¿Estaba eso ahí? Con permiso, discúrpame... Se van a meter uno ahí, otro allí, otro allí... Porque ahí todo el que está... Metiéndose para ahí... Lo que ha sembrado es... Víveres y cosas así... Y entiendo que ahí no estorba... Ahí no estorba la... La casita... En caso de que se vaya a construir... Pues yo entiendo que sí... Que se le puede... En ningún sitio estoy... Hasta que... Hasta que no aparezca... Eh... Quien reclama... ¿No entiendes? Es que tu enfoque hace ya... Mire, señor gobernador... Todos ahí están llenos de montar... Aún conozco... Pero entonces... El total de construir... Eso tiene mucho tiempo ahí... Hasta ahora es que la comunidad se encarga de eso... 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 Se le pudiera pasar... Mientras son frutos menores... Para que ya después que tú... Comienzas a construir... Y a sembrar... Eh... Mire como eso... Por ejemplo... Mire... Ya eso es una pieza de cereza... ¿De quién es eso? Eso es de moho... Vamos a ir a moho... El agua común... El agua común... El agua común... ¿Eh? El Ereguilín... Ah... El Ereguilín... Ya... El Ereguilín... Pero del agua ya es moho... ¿Verdad? No... Yo lo siento... Nosotros necesitamos que nos... No... Pues... Se levanta... La puesta ahí... La sacamos... Ahora yo te pregunto... ¿Puede hacerlo aquí? No... 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 Si le podamos solicitar al presidente... Que se construya... Un proyecto de estacionar ahí... No tengamos inconvenientes... De tener que dañar a nadie... No se le dañe a nadie... Esa es la idea... Sí... Pero también... Porque mire... Ahí lo que vieron... Un basurero... No se ha dado cuenta de todo eso... Ahí lo que venía todo el mundo... Y quedaba basura... Y dejaba toda la basura ahí... Y eso me estaba molestando aquí... Ya eso está todo... Mire como viene... Mire... Pero mire aquí también... Como se viene alargando el proyecto... Mire que pare... A donde sale... Mire la cara... ¿No? Mire que viene al otro lado... No se le dañe... Si que se ve... Mire... Mire que viene a la parte de ellos... Si que se ve... Mire... 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 No se le dañe... Mire... Eso de ahí tiene dos casos... Mire... Que hace... 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 Lo mismo... Eso de ahí... Que está metido... Es el toro de él... Porque eso es reciente... ¿De quién es el señor Mañol? ¿De quién es el señor Mañol? Un viejito que a la mujer ya hace falta una pierna. ¿Y Edna? Entonces, ¿qué va a pasar con este hermano aquí? Bueno, hermanito, vamos a ver qué va a pasar, pero uno lo que hace es cultivar. Aquí mucha gente no tenemos casa, yo creo que los que venden ya se supermercados de la casa, y cada quien que tenga su pedacito aquí, obviamente los que venden es darle su casa. Porque está aquí descubriendo lucha que hizo Villaguerrero, porque Villaguerrero fue quien hizo esta lucha aquí. ¿De quién es de aquí, Cruzito? No sé quién es de quién es, no, porque lo tienen demasiado... Ese es del muchacho que... ¿De quién es de aquí? Ese es de Juan, el que ven de frente... El que ven de frente a... Ese es de Juan, el que está allá abajo, al lado de la bomba. O sea, me quito... Tiene la pintura, tiene la pintura, tiene la pintura. La pintura. ¿Y esto de quién es? Es un hermano de él, que se yo, no sé bien. No, porque ese es el archivo de familia, que está la zona. Mira el gobernador de allí. Porque yo lo dije, hasta que me tomen allí primero van a tener... Hay un palazo a mí también ahí, yo lo dije, claro. Si no lo tomen allí, tienen caja, tienen buey y todo. Plantas mayores, miren cómo está el coco ahí. No, que es para las cañas de reforestar, la mentira. Una caña de mierda se va a reforestar. Se va a reforestar. Vamos a ver los mangos recientes. Estas personas tienen campo, y en los campos no tienen ninguna mateyuca sembrada. Por ejemplo, ¿quién, por ejemplo? Por ejemplo... Mire, Mon, que fue presidente de la asociación por mucho tiempo. 10 años. Y ahora tienen un afán de sembrar mango y aguacate aquí en el pueblo. ¿Quién es ese? Mon. Ok. Esto por igual. ¿Quién? Esto por igual. ¿Cuál es el conuco de esto? Lo de esto queda adentro ahí. ¿Adentro adónde? Grabo. Pero yo no lo veo. ¿A dónde queda? De aquel lado. De aquel lado. Ya. Cruzito, ¿y este conuco de quién es, Cruzito? Ese me dicen ahora mismo que es de Ramón. ¿Ramón? Sí. ¿De quién es Ramón? ¿De quién? Ramón Casero. ¿Es usted vecino? ¿Usted es el que lo limpia, verdad? No, no. ¿A usted le pagan esa chiripa? No, no, no. El mío está allí. Yo no tengo que ganar eso. ¿De quién es ese? De Malagata, dicen que. Es solo. Dígame, Cruzito, ¿cómo es? Miren los bancos ahí sembrados. Se están secando todos. No, porque no son secos. No es que los injertó ahora. ¿Están secos? Son de esta semana. No están secos. Es así es que se injertan. Pero están cerca. Miren, que eso es con propósito de sacar. Los bancos están así, están cerca. Mirenlo. La terpia ya sabe de eso, de mango. Porque él tiene mango sembrado. ¿Esto aquí de quién es? De Monja. ¿Usted está de acuerdo con que se quede con él? No puede quedarse. No puede aceptar un conuco o una pieza de mango dentro de la población. Y además de eso, tiene su casa. ¿Y por qué no lo acercó cuando no era directivo? ¿Y ahora por qué esa fiebre? Mire esto de aquí a allá, mire. Enfócame allá la antena, mire. De donde está la antena, allá arriba. Sí. Todo eso son conuco. O no conuco. Con la idea de quedarse para hacer casa. ¿Usted mencionó a esto? Esto está ahí, en ese medio de allá arriba. Donde están ya los mangos grandes. Por ahí está él. Miren cómo se ven la mata de mango, ya grande. Esto no tiene casa, ¿verdad? ¿Eh? Esto tiene una casa que les tocó por vía de la directiva aquí. Allá adelante, frente, casi a la casa suena. Bueno, pa. O aquí hay terreno para todos. No, aquí se puede hacer casa. O un proyecto habitacional que hay mítico. Aquí está, abominado. Donde está la venta. Todavía está cerca. Ahí está cerca, también. ¿Cómo están? ¿Cómo se está? ¿Cómo la atacaron el peligro? Un especial. ¿Qué es lo que se haga? ¿Usted tiene la renta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se haga? 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 Gracias. Gracias. ¿Ahora, Ramoncito? Claro, claro. Eso no cayó. Ahí estamos. Quieren... Lo han vendido y quieren más allí para ellos seguir vendiendo. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Esos mismos que... La mayoría tienen casa ahí y no tienen. ¿No? Y no tienen nada. Ahora siguen tasarando y uno que no tienen, no quieren saber que uno ni sea cerca. Ahora quieren... Está jodido. Lo que tienen que hacer. Sí, sí. ¿Es el hermano de la primera? Porque él no tiene una propiedad... La hija, hermano, que vayan para aquel lado. Andi, hermano, que allá hay muchísima tierra. Andi, ¿sabes? No, aquí está salado. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí. Es hermoso. No, está bien. Esto se viene bien, eh. Ay... Pero... Querido, pero... ¿Cómo está, doña? Yo sí. Yo sí. Quería que... Que usted viniera por aquí. Ajá. Sí. ¿Con serio? Que lo respetaron, que estaba durmiendo. Mira, todo el mundo es. Mira, tú estás durmiendo el calor. ¡Ay! ¡Vale! ¡Ah! Aquí estamos viendo el señor gobernador de la provincia. Una visita exclusiva donde el señor Ramón Guerrero. Una visita que el señor gobernador le hacen en la tarde de Hoyamón. ¿Contento, con la visita del gobernador por acá? ¿Eh? ¿Contento con la visita del gobernador por acá? Bueno, yo siempre, cuando es autoridad y así, llega a mi hogar, yo siempre estoy contento porque es representante del Poder Ejecutivo y el gobernador es la máxima autoridad. Nosotros hemos tenido suerte que las autoridades de este pueblo no han dejado de vuelta. Pero ahora tenemos un gobernador. Pero ahora tenemos un gobernador. Como tuvimos un gobernador de Minche que hizo un gran trabajo. Y le digo que es nuestro amigo, porque ha venido a trabajar con el señor. Así es. Así es. A volar, nosotros, hemos tenido una suerte negra que los funcionarios no nos han ayudado. Pero él tiene la aspiración de ayudar a este pueblo y trabajar con los infelices. y no tenemos una suerte negra que ha venido. Ahora, estábamos haciendo la reunión en Marte. Ahora, estábamos haciendo la reunión en Marte. Y ahora es que la invitación tiene nosotros. Estábamos haciendo la invitación. como tengo la mano bajada y medio ambiente y yo siempre le dije a la jefa que yo siempre un pedacito ahí en la caña sembrado de palo y la gente anda peleando yo siempre una mata es para todo el mundo no es para mí yo siempre esa mata no sé si me lo voy a comer es para otro lo que yo trabajo ahí sacando mata y yo siempre mata y ese pedacito para meterle para comer no nadie que que yo soy yo no tengo yo pago mis ganas de lloví claro que hay gente que anda en esta tierra para vender pero yo no ando destruido para vender yo estoy dando para hacer nada que hay muchísimos de esos de cuáles de cuáles de cuáles de cuáles que no lo dice ahora lo que lo que han cogido eso no lo han vendido a veces no lo han dado y la mayoría lo han vendido lo han vendido la mayoría y siguen ahí acá para vender y divertir ustedes quieren salir con unos compas ya saben yo no tengo más nada que decir el presidente de la asociación de ceibán no sin techo ahora se llama ramón guerrero titular y cuantos todavía óyame todavía nosotros vamos a hacer las elecciones cuando se haga una elección de verdaderamente usted me entiende bueno crucito un luchador que luchó pero no es el presidente de esta institución bueno me encuentro bien que el gobernador es una persona que está por trabajar con los pobres yo veo que freddy freddy siempre ha sido un luchador de verdad ese si lo reconozco yo porque luchó como luchaste tú ese fue el que luchó para el golpe de estado de ustedes fray chachita sé cómo te lo vete ese sin vergüenza si bueno dice que usted no era ningún presidente nada que fue un golpe de estado que ustedes le dieron y que él no certifica que usted es el presidente vamos ahora a coger la lista de todos los que están ahí para asistarlos para el malto el malto si ellos quieren si a que hora eh como hemos determinado ahora el gobernador y yo lo vamos a asistir lo vamos a asistir a la gobernación a la gobernación para estar asistados todo el malto está bien